Tenemos más información para ustedes aquí en Frans 24 y es momento de hablar de economía. Estamos entonces con Luis Méndez, que nos hará un resumen con lo más importante de esta jornada, Luis. Y por 90 días más, las empresas estadounidenses podrían seguir realizando negocios con la tecnológica Huawei. ¿Por qué, Luis? Liliana, era una de las noticias más esperadas por los mercados, especialmente los asiáticos, y se produce en medio de las negociaciones entre China y Estados Unidos para lograr un acuerdo fase 1. Vale recordar que Estados Unidos había establecido un veto en contra de la empresa de tecnología china bajo el argumento de seguridad nacional. Esta sería la segunda oportunidad en la que el gobierno de Estados Unidos ofrece por 90 días posibilidad a las empresas de ese país de seguir negociando con esta tecnológica. Según algunos analistas, los reguladores estadounidenses siguen estableciendo reglas en contra de las empresas de telecomunicaciones que representan riesgos para la seguridad nacional. Un comunicado emitido por el Departamento de Comercio de Estados Unidos establece que la licencia de 90 días minimizará la interrupción para sus clientes. Por otro lado, la compañía ha respondido que la medida no tendrá un impacto en el negocio y que la misma ha causado más daño en Estados Unidos que a la propia empresa. Luis, y pasamos a hablar del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien planteó su posición frente al tema de la dolarización. Y lo hizo durante una entrevista transmitida a la cadena nacional y calificó la práctica como una pálvula de escape. Vale recordar que ante las dificultades económicas que tiene Venezuela en los actuales momentos, muchos han recurrido a monedas duras como el dólar para realizar sus transacciones y además proteger sus ahorros. Años atrás, el presidente Maduro se mostraba contrario a la idea de dolarizar la economía venezolana. Pero escuchemos lo que realmente dijo el jefe de Estado venezolano durante la entrevista. Yo no lo veo mal. Pequemos. No lo veo mal. Me declaro pecador. No lo veo mal. Evaluar cómo ese proceso que llaman de dolarización puede servir para la recuperación y despliegue de las fuerzas productivas del país y el funcionamiento de la economía. Una pálvula de escape. Para entender el impacto que ha tenido este comentario dentro de la economía de la nación sudamericana, más temprano conversamos con el economista venezolano Leonardo Soto y esto fue lo que nos dijo. El impacto a nivel del sector empresarial realmente no ha sido tan representativo porque la dolarización en Venezuela implícita se ha venido manejando ya desde hace aproximadamente año, año y medio, tal vez dos años, en la cual los venezolanos como empresarios han tenido que manejar una contabilidad en bolívares y una contabilidad en dólares para poder asegurar su capacidad de reposición de inventario y su capacidad de respuesta ante el embate precisamente de las variaciones del tipo de cambio y el constante incremento del índice de precios al consumidor en Venezuela. Luis y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, se reunieron en la Casa Blanca. Y durante el encuentro conversaron sobre empleo, crecimiento económico e inflación, de acuerdo con un comunicado emitido por la Reserva Federal de ese país. Donald Trump ha mantenido constantes críticas sobre Jerome Powell para que recorte las tasas de interés que a su juicio vienen perjudicando a Estados Unidos. No obstante, el jefe del ente emisor expresó que las decisiones del organismo se basarán en cuanto a los comportamientos que muestre la nación a nivel económico. Acabo de terminar una reunión muy buena y cordial en la Casa Blanca. Con Jerome Powell se discutió todo, incluso las tasas de interés negativas, la baja inflación, la fortaleza del dólar y su efecto en la industria del comercio con China, la Unión Europea y otros. Así se expresó Trump a través de un mensaje en la red social Twitter sobre este tema. Y vamos a hablar ahora de los indicadores de la jornada. Luis, ¿qué nos cuenta? En Estados Unidos cerraron de manera positiva, sobre todo por los diferentes comentarios que hay en torno a esas negociaciones entre Estados Unidos y China para alcanzar un acuerdo comercial. Por otro lado, en Europa hubo cierres mixtos durante la presente jornada. Solamente el índice de Londres pudo cerrar con números positivos. En América Latina no todos los mercados operaron. Hubo festivo en varios de ellos, pero se dieron cierres mixtos durante la jornada. ¿Y la cifra del día que nos trae para hoy? Tiene que ver con los 52.627 millones de dólares, que será el valor del presupuesto presentado por el gobierno de Perú para el año 2020, una cifra que refleja un incremento de 5,5% respecto al del año pasado. Gracias Luis por la información económica y a usted gracias por estar aquí en France24. Continúen en France24.com, nos vemos más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!